A ver, yo no sé qué es intergética, sí, estoy tratando de entender hace muchos años, a mí la gente dice, ¿sí inter qué? Bueno, se trata es de agrupar o de integrar la medicina. Porque es que uno no es un hígado o unos ojos separados, o una parte de uno para el endocrinólogo y otro para el traumatólogo, y uno no son huesos o músculos separados, sino que uno es uno. Entonces, intergética es tratar de hacer la síntesis, y que lo que yo pienso y siento de mí mismo y de la vida está repercutiendo en mi salud, y que a mí no me da una gastritis porque sí, y que cuando yo tengo un reflujo no solo es un reflujo de ácido, sino que puede ser de lo que no digiero emocionalmente, y que mi vida emocional se está incidiendo sobre mi vida física, y además que nosotros tenemos muchas cosas que hacer por nuestra salud y por nosotros. Porque el cómo nos enfermamos y también cómo nos sanamos depende mucho de lo que pensemos de nosotros, de la calidad de nuestras relaciones, de la calidad de nuestra alimentación, de cómo respiramos, todas esas cosas están incidiendo. Así que cuando nosotros encontramos la medicina clásica, porque somos médicos clásicos y amamos la medicina, decimos, bueno, pues es que la vida no termina en las moléculas, va más allá de las moléculas, o sea, los campos electromagnéticos, el teléfono móvil, los transformadores, los computadores, las microondas, el manejo de la tecnología, la relación con tu mujer, la relación contigo mismo, todo eso está incidiendo en una cosa muy compleja que llamamos la salud. Y la salud no es un problema de los médicos, no es un problema del Estado, es nuestra responsabilidad. Podemos hacer mucho de una manera muy sencilla por nuestra salud. Así que la sintergética es una tendencia o movimiento a nivel internacional que está regida por médicos. Estamos en alrededor de 15 países del mundo. Tenemos una asociación donde hay alrededor de 800 médicos y terapeutas, tiene sede en Londres, pero nuestro propósito es servir y es ayudarle a la gente a mejorar la calidad de su vida, la calidad de su salud. A enseñar a la gente que si hay esperanza, que hay otras cosas para hacer, que no estamos desahuciados, que así como la enfermedad no es algo que nos cae así del cielo por ser de malas o por ser de buenas, es también lo que nosotros estamos haciendo con nuestra vida. Y así como somos a veces creadores de nuestra enfermedad, también somos creadores de salud. A ver, primero, la medicina, que somos médicos en buena parte y porque somos científicos, sí. En segundo lugar, la energía, sí, porque tenemos un campo de energía. En tercer lugar, la información, porque la vida es información. Todas las escuelas de medicina y de biología moderna hablan de que la vida es un patrón de organización de información. Y en último lugar, pero el primero de todos, conciencia, es un asunto de conciencia, sí. Así que nosotros trabajamos la materia del cuerpo, las moléculas, la energía, la información y la conciencia. ¿Y cómo la trabajamos? Pues a través de campos magnéticos, a través del color, a través del sonido, a través del láser, a través de la relación terapéutica, a través de las manos, que son instrumentos preciosos para la salud, a través de la sanación, a través de la relación humana, a través de la educación. Y sobre todo, y es muy importante, a través del despertar del potencial interior que cada quien tiene para sanarse. La medicina no es una cuestión de medicamentos. El dolor no solo es una cuestión de opioides, porque cuando te duele, te duele también la vida. El dolor es una manera de gritar frente a la vida, aquello que no podemos llorar de otra manera. Así que nosotros, si podemos dejar la farmacodependencia, una medicina que solo depende de químicos y de fármacos, y podemos empoderarnos en el sentido de que nuestros valores humanos, nuestra imagen de nosotros, nuestras relaciones humanas, están gravitando sobre la salud. Eso sería una maravilla. Nosotros creemos, por ejemplo, que lo que nos enferma es el smog. Eso está bien, pero y el smog emocional, y la agresividad, y la tensión que generamos en el hogar. Eso nos enferma mucho más. Nosotros respiramos no solo la atmósfera física, sino la atmósfera emocional, la atmósfera mental. Cuando hay una familia emocionalmente enferma, los niños se enferman porque están respirando y están viviendo esa atmósfera.